bueno algunas preguntas y algunas respuestas en clave evolutiva en clave espiritual que aprendiste de tu ex pareja psicópata narcisista de esa persona que tú amaste locamente una vez y de pronto luego te diste cuenta que la persona está era narcisista sexy psicópata perdón egocéntrica muy tóxica la persona de pronto tu vida es como que se ha prendido fuego y ahora estás intentando reencontrarte a ti misma oa ti mismo que aprendiste porque si si solo y esto se los digo con la experiencia de hacer mi trabajo y con la idea de ayudar a la gente a pensar primero que todo si vos te quedas solo con que el aprendizaje es decir mi ex es malo es tóxico es psicópata esa mujer ese hombre es narcisista es una parte del aprendizaje pequeña la gran parte o la parte más profunda es que tú evoluciones a partir de la experiencia tóxica que tuviste con una persona porque quizá quizá digo no según la creencia de cada uno para mí las cosas que acontecen quizá están pactadas o son contratos de otras vidas que uno experimenta en esta vida como una forma de aprendizaje quizá para que se despierte el crecimiento interior que podría ir por el lado del camino espiritual podría ir por el lado del camino emocional del autoconocimiento de trabajar la autoestima la valoración el amor hacia ti mismo hacia ti misma no se puede haber muchos caminos de crecimiento esos caminos se abren después de una experiencia terrible traumática tóxica y quizá todo eso haya servido para conseguir la llave para abrir las puertas a esos nuevos caminos de crecimiento interior pero si solo nos quejamos de nuestro ex o solo nos posicionamos como víctimas no porque no lo seas pero si uno se posiciona energéticamente y en el nivel de conciencia de la víctima no se produce la transformación de la que yo suelo hablar si uno se posiciona como víctima uno se queja todo el tiempo se siente víctima y atrae eventos personas también en ese mismo nivel digamos de conciencia o de vibración por eso a veces muchas personas están en una relación con un hombre psicópata lo dejan y vuelven a otra relación con otro hombre psicópata o mujeres que que o perdón o hombres que están con una mujer psicópata narcisista no funciona y después encuentran otra mujer en el mismo nivel vibratorio y le sigue aconteciendo cíclicamente lo mismo porque porque quizá está faltando un aprendizaje un aprendizaje mucho más profundo no basta con señalar y decir esa persona es narcisista y es psicópata o son entidades inorgánicas o son cuerpos inorgánicos que no tienen alma como dice alguna gente no de los psicópatas lo que importa que lo que haces tú con tu vida o sea que llave de conocimiento espiritual a ti te da toda la experiencia dolorosa para que tú puedas abrir puertas de crecimiento hacia elevar tu energía hacia conectar con lo espiritual hacia un despertar espiritual como le sucede a mucha gente a mucha otra gente no porque se quedan en el primer escalón de una escalera en caracol que va hacia arriba y el primer escalón es decir bueno esta persona me hace mal es tóxica está muy bien y qué más y si seguís diciendo lo mismo y tú no yo soy una víctima de esta persona estoy destruida estoy destruido ok pero son los primeros escalones ahora hay que dejar de insistir con lo mismo si vos trabajas el camino espiritual va a elevar la vibración y no se te va a pegar ninguna persona tóxica lo lo vas a detectar o la vas a detectar a la persona psicópata tóxica y de pronto podrás ser muy carismática muy amorosa muy atenta contigo muy detallista pero tú vas a percibir las señales y no va a caer en el mismo juego pero para eso hay que hacer un crecimiento interior si no uno se posiciona como víctima que espera ser rescatada por otro hombre bueno que es el príncipe azul o por otra mujer buena que es la princesa rosa o la princesa multicolor o por otro hombre o mujer si tú eres gay es lo mismo esperamos como víctimas que nos rescaten en vez de rescatarnos nosotros mismos hay mucho vídeo en youtube quejándose de los sex los sex son psicópatas son narcisistas son estos son lo otro pero cuál es el aprendizaje que tú haces de todo eso ok tienes razón tu ex seguramente es todo eso que vos crees y mucho más ok puede ser es muy posible es muy posible pero qué hacemos con nuestra vida cuál es el aprendizaje que nos dejan esa relación esa persona para que nunca más reincidamos en ese camino eso eso yo creo que es la llave que va a abrir una puerta y hay muchas puertas de crecimiento de evolución de trabajo interior de trabajo energético espiritual hay muchas puertas hay que abordar un camino el que más resuene contigo para ti resuena este camino este camino para ti resuena este otro este otro pero dejemos la posición de víctima si no energéticamente nos posicionamos como víctima y atraemos con la ley de atracción que funciona explico digo el hombre para que se pueda entender por la ley de atracción atraemos en el mismo nivel en los mismos eventos la misma falta de amor hacia uno mismo la misma falta de inteligencia emocional para reconocer una persona psicopática nos posicionamos como víctima y a las víctimas que le pasa les pasan cosas malas por eso son víctimas entonces nos quedamos en ese estadio entonces quedarse en la acusación de un ex puede ser el primer escalón pero después uno tiene que evolucionar tiene que trabajar la autoestima o tiene que trabajar la evolución espiritual si vos vas por el camino de la evolución espiritual yo te pregunto como dije antes no porque pasó lo que pasó vos crees que pasó por casualidad que vos te uniste a un psicópata o a una psicópata vos crees que pasó por casualidad o hay cuestiones karmáticas karma no es castigo es aprendizaje es un contrato pactado en otra vida para reencontrarte en esta vida con esa persona y que te hiera y a partir de la herida despertar si vos querés entenderlo en clave espiritual quizá podría ser esa la explicación esa es para mí la explicación tú puedes encontrar la tuya hay mucha gente que habla del significado espiritual de encontrar un psicópata y tener una relación amorosa quizá algo positiva al principio y después sumamente destructiva y para qué me pasó todo esto rodrigo entonces espero que sea de utilidad esto